¿Qué es lo femenino del hombre? Una de ellas es la capacidad de aceptar el misterio, cosa que el hombre, Logos, no acepta, ¿verdad? Hemos explicado aquí los misterios, que hay misterios, nos ha costado explicarlo. ¿Cómo voy a creer yo en los misterios? ¿Cómo puede suceder que Dios haga una maravilla? ¿Cómo es posible humilarlo? El Logos, el masculino que somos, no acepta el misterio. Pues bien, el misterio pertenece justamente a la parte femenina de nosotros. Y como esta parte femenina está desacreditada, nosotros no lo perdemos. Como lo femenino, ¿cómo voy a poner yo a disposición de Dios? A lo mejor son mofejadas. ¿Cómo voy a poner yo aquí mi optimismo a disposición del gobierno y a lo mejor me sacrifican? Entonces, lo femenino se acurruca, se arruga, como una mujer disponible y muy sumisa, como una sultanita, y se coloca en el interior nuestro arrugado y se calla. Bueno, pues, el tema de la maternidad dice, cada vez que el hombre es capaz de coger la parte femenina que hay dentro de ella y extenderla ante la presencia de Dios, sin condiciones, sin fronteras. No pongas arrugas y digas, bueno, Señor, aquí estoy yo, pero dime a dónde me llevas. Ya estás tiriado, ya no te extiendes como tú. Sí, Señor, aquí estoy yo, pero por favor no me pidas esto. Ya no te extiende. No, no. Cuando, como María, el ángel te explica y te explica el misterio, y te explica un misterio. El Espíritu Santo de la creación, como el primer día bajará en ti, y las aguas del caos serán algas fecundas. María, hijo mío, yo no me entero. No lo dijo. Cogió su feminidad y la extendió toda. Hágase en mí según tu palabra. Y en aquel momento, concibió a Dios. Esto quiere decir. Cada vez que el hombre es capaz de coger sus disponibilidades, y sin fronteras ni restricciones de ninguna clase, extenderlas todas, llenas de confianza, delante de Dios, sobre aquel campo inarado, sobre aquel campo inédito, estallará el milagro de la creación. Nacerá Dios. O sea, queridos hermanos, que si en nuestra vida no nos nace Dios, es porque lo femenino no funciona. Porque cada vez que lo femenino, intuitivamente, y contra el lobo, contra la razón y contra lo que se puede demostrar, es incapaz de extenderse delante de Dios y decir, fíjate, hágase, el milagro de la creación se reproduzca. Así que es posible que alguna vez yo sea también la primera tierra del primer día de la creación, donde a la primera lluvia debieron crecer trigales, trigales enormes, en un instante, sí que es posible, ya sucedió en la historia en María Santísima. Y sucede cada vez que un hombre pone su feminidad, su disponibilidad ante Dios, sin ponerle cotos a Dios ni fronteras. Hágase según tu palabra. Entonces, nace Dios en la mitad de uno. Esta es la maternidad de María. Vamos a descansar. ...de lo femenino, para que la dimensión femenina surja nítida, primordial y primaveral en cada uno de nosotros. Yo diría que la geología de María Santísima es tanto más difícil de entender, cuanto más muerto esté lo femenino en uno de nosotros. Y que lo que se resiste a aceptar la geología mariana es justamente lo masculino exacerbado en nosotros. Aquello que tenemos de masculino a expensas de lo femenino. Aquel hombre que somos masculino, pero que vive devorando lo femenino que hay en nosotros. Por otra parte, hemos dicho al principio que suele suceder que estas cosas, cuando se dicen a nivel de feminidad, de disponibilidad, cada uno las conocemos y las sabemos desde el principio, pero nos faltaba formularlas. Pues bien, conviene que ahora al entrar en la última parte, en la asunción de María, que es la más simbólica de todas y es la terminal de la mariología, volvamos a repetir lo que estábamos diciendo. La simbología es el lenguaje de las profundidades. Las profundidades son femeninas, siempre. Tanto digamos que en el fondo, fondo de las cosas hay una madre siempre. Yo la mitología, hemos nacido de la tierra y a la tierra seremos conducidos. Y la tierra, la muta, es el seno, el útero en el cual nacen todas las cosas. Lo sabe la mitología siempre, nuestra madre personal es una reducción y breviario de la creación. La tierra es femenina. De lo femenino hemos nacido todos, no de lo masculino. Y encima nuestra consumación es también femenina. Tierra eres y a la tierra has de volver. No es que eres tierra, venido de la tierra y vas a acabar en el uranós, por ejemplo, que sería de femenino a masculino, sino que la fórmula del Génesis es de femenino a femenino. Eres de la tierra y como madre, muta, tierra mater, deneter, de ameter, de los griegos. La tierra diosa es madre y a la tierra madre le debes tu ser y a la tierra madre devolverás tu ser. O sea que volverás a ser, cuando vuelvas a ser de verdad, en el seno de tu madre. Por eso es nefasto lo que ha sucedido con lo femenino en la humanidad, por culpa del patriarcado, que hemos devastado lo femenino y no tenemos casi sensibilidad femenina. De forma que todavía la intuición es ridícula en un hombre, la emoción es ridícula, el llorar en público está prohibido, el conmoverse en una sesión pública está mal visto. Entonces esto es la devastación de lo femenino. Y María Santísima viene, toda orgullosa a ella, que lo puede estar, con todos los derechos de lo femenino, ventilándose en una inmensa pancarta, que son las cuatro posiciones que están en la pizarra. Hablábamos de la maternidad y hemos dicho que María Santísima es madre, entonces se acumula, es inmaculada para ser virgen, y es virgen para ser madre, y es madre para ser y porque llega a la asunción. La maternidad de María Santísima significa, otra vez la vuelta histórica en ella, ontológica en nosotros, la vuelta a la disponibilidad del hombre. El hombre es un ser disponible. En la medida en que no es disponible, es masculino, es conquistador. En la medida en que es disponible, es femenino. Y sobre esta disponibilidad femenina de la cual hablamos, es donde se manifiesta el poder creativo de Dios, la creatividad, lo que hacemos de positivo en la vida, nace en el útero femenino de la tierra madre que llevamos cada uno en lo femenino. Y esto femenino, replegado o arrugado tantas veces por culpa de una cultura machista, no está disponible ante Dios. Y por eso es tan estéril la humanidad hoy en día. Lo masculino en sí es estéril. Precindamos de las fecundaciones. Es estéril lo masculino en la mitología. Lo femenino es lo procreador, es lo fecundo, es la tierra fecunda. Bueno, pues, haber matado la fecundidad de nuestra tierra en cada uno de nosotros es lo que hace que la tierra creal sea tan infecunda hoy en día y que sea incapaz de mantener a los propios hijos que le ha creado. Ahora, justamente los griegos tienen la figura del Uróboros, la serpiente que se come la cola, la serpiente que se devora, así de más, Uróboros. Esta es la tierra hoy en día. Nuestra tierra ha engendrado 5.000 millones de habitantes y se los está comiendo. Eso es todo. Nuestra tierra nos devora. La cultura que hemos montado, la política, la economía, la iglesia, incluso, es una serpiente que ha parido como las cerdas tantas veces. Paren y se comen su cámara. Bueno, esto es lo que está pasando. Esto sucede justamente por falta de feminidad. La tierra nos devora porque le hemos quitado sus derechos femeninos y porque nosotros la tierra, la tierra madre, no encuentra repercusiones maternales y somos todos tan masculinos, tan implacables, tan conquistadores que imponemos nuestra ley y procreamos, pero procreamos para comernos a nuestros propios hijos. Bueno, pues la maternidad de María es el ejemplo de lo que puede hacer Dios cuando lo femenino se despliega. En María la disponibilidad del hombre vuelve a ser virginal. No sea contaminada, no cerrada, virginal disponible. Y por tanto, cuando virginalmente nuestra tierra se extiende ante Dios, Dios hace las maravillas comparables a las maravillas del primer día de la creación y el paisaje surge en nuestro interior. Matamos paisajes ahí fuera porque tenemos agostados los de dentro. En nuestro paisaje faltan ríos como en el paraíso terrenal, cuatro ríos, y unos árboles, y unos pajaritos que cantan, y un atardecer y sueño donde Dios baja y habla con el hombre y donde la humanidad se está gestando. Esta es la maternidad de María. Un paraíso con árboles, con pajaritos, con ríos, con un atardecer donde Dios baja a hablar con el hombre y donde el futuro de la humanidad se está gestando. Esta es la maternidad. Esto ha sucedido ya. Y esto puede suceder y debe suceder en ti. Extiende lo femenino que hay en ti y serás engendrador de Dios y engendrador de hombres e hijos de Dios. Lo cual digo que sentimos todos dentro y que en realidad deseamos que suceda. Si los mitos son el lenguaje de la profundidad, el logos es el lenguaje de la superficialidad. Digamos que si el logos es masculino, es el pastor o el nómada que va rodando por la tierra. Esto es el logos. Va dando vueltas y sucesivamente envuelve la realidad con sus palabras. En cambio, el ethos se mete en el corazón de las cosas. Por tanto, las experiencias profundas al emerger de la profundidad vienen en símbolos. Por eso, el hombre de las grandes experiencias es siempre simbólico y por eso el hombre de las superficiales experiencias es siempre lógico. Consecuencia, el mundo de hoy es el mundo lógico. Es experiencia superficial. Y ahora estamos descubriendo por primera vez el mundo de lo simbólico que nos trae experiencias de las profundidades que no se pueden decir con palabras pero que tiene una demostración ya en su facto. Cuando uno logra extraer de las profundidades realidades que no son lógicas, que no se pueden demostrar, pero que vienen cargadas de vibración simbólica, siempre encuentran repercusión en el vecino. Esto quiere decir que tienen gracia. Qué curioso. Esto quiere decir que el corazón es un lugar de ecos, de repercusiones. Si logras hacer con un eco en la profundidad y soltarlo en el corazón del otro siempre hay una respondencia, una resonancia al eco. Porque el eco en realidad no hace más que devolver las esquinas que ya están fabricadas en el corazón. Esto que hacemos de María Santísima son profundidades y responden por tanto son ecos que se hacen en nuestro interior. cierro lo de la maternidad de María con unas pequeñas consideraciones que nos conducen a la conclusión final. Por la maternidad de María y por tanto en el símbolo histórico real pero símbolo espero que esto se entienda el símbolo es la metarrealidad no es lo que no es real es lo que es tan real que desborda lo real como ya explicábamos. Por la maternidad de María histórica por tanto y simbólica en su dimensión la naturaleza humana femenina ha sido por siempre asumida por Dios. Ha habido una zona femenina de la humanidad donde Dios se ha encontrado a gusto totalmente. Esta es la zona femenina de María. Fíjense que broma. Ya en la humanidad por tanto en mí podría y debería suceder y en ti también y en los cinco mil millones también. Ha habido en la humanidad una zona femenina de tal disponibilidad que Dios ha cabido en ella que ya está bien. Esta es la maternidad de María. Una una metedura de Dios la entrada de Dios en lo femenino humano siempre es fecunda. Por eso es la maternidad. Uno no puede tener a Dios en su zona femenina sin repartirlo inmediatamente. Por tanto todo misionero o todo predicador como los evangelistas o los apóstoles o los doce del Señor habían engendrado a Dios de tal manera que al ir por el mundo engendraban a Dios. Por lo tanto cuando lo femenino de uno ha sido lugar de experiencia de Dios pensar en Santa Teresa en San Juan de la Cruz el místico los místicos son todos femeninos cuando hay una experiencia de estas uno sale a la vida engendrador de Dios donde pasa Dios nace con María Santísima que pasó por Belén de paso ha sido Dios. Quizá la postura sería la de Juan 2.5 que es interesantísima y para San Juan sobre todo que es el gran hombre de los mitos y de los símbolos cuando en las primeras bodas de donde Jesús parece que asistió las bodas de Cana al principio de su vida pública se encontró con un problema de bodas que es un problema humano evidentemente Cana es la humanidad pero se han dado cuenta que he dicho la humanidad y en las bodas se une lo masculino con lo femenino ya ya mira la simbología por lo menos hubo unas bodas en Cana de Galilea cuidado que aquí ahora entra un tema importante la humanidad es una boda en Cristo es igual San Pablo dice que la boda de cada humano es la boda de Cristo con la iglesia y de Dios con la creación fíjate que dimensión lo demás es que el Logos no sabe decir cuando uno y una se casan se casan uno y uno y a lo mejor para ser infelices los tontos esto es el Logos pero en profundidad en profundidad sucede que cuando uno y una se casan se casan en el corazón de lo humano y se juntan por lo masculino predominante con lo femenino predominante de las dos partes es la boda tan importante la boda que como saben la eternidad para San Juan es la boda de Dios con la humanidad nada menos o sea que dos no se casan sin que esto resuene en el universo lo saben los que se casan dos no se casan sin que resuene en el universo en los rincones del cosmos en la más alejada galaxia resuena cuando dos se casan los femeninos y los masculinos no se juntan sin una inmensa armón no es posible lo sabemos cuando hablamos de matrimonio bueno pues aquí viene el tema había unas bodas en Cana de Galileo y San Juan que es como Azorín punto y Jesús estaba allí bueno bueno y te das cuenta lo que dice cuando los femeninos más consejos Jesús está allí el evangelio ha terminado ya está ya está y añade San Juan otro punto como Azorín y la madre de Jesús también no claro como había el niño estaba la mamada el niño era grande ya no la madre le interesaba y la madre también ya lo verás resulta que en la boda como nos pasa en la vida que la vida nuestra es una boda toda entera un buen día se termina el vino de verdad que sí muchas veces que se termina el vino y queda agua que crea ranas y nada más y María justamente María lo femenino no está en lobos está en esas María lo huele lo huele a lo mejor nadie lo había dicho pero yo cuenta huele aquí falta vino aquí falta vino ya está ya le dice al niño pero lo curioso es que una vez que María lo ha oído Jesús le responde bueno mujer no ha llegado mi hora dejemos el tema y María que estaba allí fíjense como ha montado una boda está Jesús está María y falta vino viene un problema el problema se resuelve desde lo femenino María dice no hay vino la primera solución el toque de la madre lo hace lo femenino huele a distancia lo femenino por eso la generación que viene tirará más al descubrimiento de lo femenino por esto el mundo nuevo que curioso coincide con el descubrimiento de lo femenino en antropología la mujer huele el problema y dice no hay vino pero no ha resuelto el problema más bien Jesús que viene como redentor digo que dejemos esto muy largo se hace el desentendido de mujer no es mi hora ahora viene la mujer lo femenino va a resolver el tema no solamente lo ha oído y ha dicho no hay vino es que cuando la cosa se pone así titubeante María da con la fórmula fíjense que bien y que femenino que dice María cuando Jesús le ha dicho que no es su hora María sencillamente coge a los criados y les dice haced lo que los diga ha definido lo que viene haced lo que los diga poneos disponibles allá y en aquel momento las seis tinajas de cien litros de agua cada una hicieron el milagro fueron tinajas de vino y el vino mejor de la bola esa es la solución lo femenino descubre el problema y en segundo lugar dice la solución haced lo que los diga si no hacéis lo que los diga no lo arreglaréis o sea que ante Dios el hombre coge su feminidad y la extiende ante Dios hace lo que Dios dice entonces nace el milagro y se hizo el milagro y fue el primer milagro que hizo el Señor en su vida pública según Juan que lo hizo en unas bodas estando María y aquí va una unas bodas estando María y la solución fue que Cristo se hacía el desentendido y María acertó con la fórmula la suya ella había dicho al ángel hágase y ahora usa el mismo verbo hace lo que los diga y veréis lo que pasa y el agua se hizo bueno pues tenemos la maternidad y aquí como lo femenino engendra a Dios es el milagro hace lo que los diga